Muchas gracias por continuar en la sintonía de deportivos totalmente en vivo. A partir de hoy, 2 de agosto, estaremos todos los mediodías para que usted pueda sintonizar este programa y se informe del deporte nacional e internacional. Lo prometido es deuda. Me acompaña en el set Gerald Scott Salazar, presidente de Iron Art Nicaragua, y él nos viene a comentar todos los pormenores del próximo evento nacional de tercia programado para el 14 de agosto. Aproximadamente hay dos años que no se han realizado eventos de tercia. Esta es una disciplina deportiva que ha crecido como la espuma en Nicaragua, que tiene muchos aficionados y mucha gente que quiere practicar la misma. Gerald, muchas gracias por estar con nosotros acá el día de hoy. Coméntame un poco al respecto, ¿no? Ya se siente la pasión nuevamente por el retorno de la tercia nicaragüense. Gracias, Jotin. Muchas gracias. Muchas gracias a Canal 14, que siempre ha apoyado el deporte de la tercia a nivel nacional en Nicaragua. De hecho, nos apoyaron también para el Panamericano, donde quedamos en segundo lugar a nivel Panamericano, ganándole a Canadá, Estados Unidos, Brasil. Países muy fuertes en lo que es el deporte de la tercia, a como se habla nacional, tercia. En otros países, pulso o vencida. Bueno, venimos anunciando para este próximo 14 de agosto lo que es el torneo nacional de tercia. Después de dos años, está retirado por lo que pasó a nivel mundial, lo que está pasando por la pandemia. Pero estamos con las medidas, con las medidas de seguridad, todo el protocolo de seguridad para este evento. Primeramente, la salud de todos los competidores. Entonces, arrancamos en el multicentro La Brisa. Multicentro La Brisa, este próximo 14 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, las inscripciones. El torneo arranca a las 4 de la tarde. Ahora vamos con los competidores que defendieron, los competidores que fueron campeones allá en Tipitapa, hace dos años. Bueno, aquí traemos nosotros lo que es el cinturón del campeón, peso pesado, José Castillo, que va a defender. Ahí lo tenemos de pantalla, José Castillo. Él es el campeón del peso pesado, más de 90 kilos. Bueno, Gerard, seguramente de que todos los competidores están ansiosos ya por regresar, obviamente, a lo que serán estos retos. Bueno, comentame un poco cómo está el proceso de inscripción también de toda esta gente y si van a venir atletas de los departamentos, porque también hay un buen número de estos atletas de los departamentos que les gusta participar en Managua. Sí, este es el torneo nacional, este es el torneo para todo Nicaragua. Tenemos presencia de San Carlos, de Chontales, tenemos presencia de Granada, tenemos presencia de todo el occidente y lo que es la región central. Las inscripciones son el día del evento en la categoría 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos y más de 90. Y también la categoría lo que es zurda, peso mediano y peso pesado en zurda y la categoría junior, que son dos categorías, la liviana y la categoría pesada en junior. Todas las categorías tienen premios en efectivo gracias a los patrocinadores. Tenemos los cinturones, los campeones que ganaron en Tipitapa, van a defender estos cinturones este próximo 14 de agosto. Ese me ha llamado mucho la atención y es notorio que ustedes han invertido bastante en lo que es, por supuesto, los premios. A cada uno de los participantes le van a dar medallas, le van a dar trofeos y ahora, como bien lo decís, pues los cinturones, ¿qué los acreditan como campeones? Los cinturones los acreditan como campeones, también tenemos medallas y trofeos. Trofeos tenemos para la categoría zurda y la categoría junior. Los cinturones solamente son para las categorías lo que son 70, 80 y 90 kilos. Gerald, también próximamente me comentaban de que piensan ustedes realizar categorías para novatos también, para toda esta gente que está comenzando y que no tiene tanta experiencia, pero que indudablemente se sienten atraídos y apasionados por este deporte. Sí, después del torneo nacional, ahorita el 14 de agosto, vamos a estar implementando lo que es la categoría novato para todos los competidores que no han competido, que nunca han echado tercia a nivel profesional en una mesa profesional. Vamos a estar ya implementando lo que es esta categoría. La vamos a anunciar el día del evento allá en Multicentro de la Brisa. Y importante, pues, también, Justin, no sé por qué Costa Rica, el país vecino, le gusta competir con Nicaragua. Ellos ya se apuntaron ahorita. Ellos vienen el 13 a Nicaragua para estar en el evento nacional aquí en Multicentro de la Brisa. Bueno, Costa Rica tiene bastante técnicas, pero ellos saben que la fuerza está aquí en Nicaragua. Pero sí, damos agradecimiento a la Asociación NASU de Costa Rica que va a estar aquí con nosotros presente en este evento. Gerald, muy importante también es el trabajo que han venido realizando ustedes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando esto inició no habían quizás muchos atletas que pudieran disputar los torneos, pero ahora tienen atletas hasta de sobra y también el respaldo del público, porque hay mucha gente que se hace presente en este tipo de torneos. Sí, gracias a Dios, pues, estos eventos de tercia, este deporte atrae bastante gente, es bien llamativo. Agradecemos a los patrocinadores como los medios de comunicación que siempre nos están apoyando, ¿verdad? Y muchas gracias a Christopher de Varela Estilo, que ahora es nuevo patrocinador. Muchas gracias, Christopher, por apoyar al deporte de la tercia y a todos los que nos están apoyando a nivel nacional para que esto sea, pues, una realidad y para que este deporte vaya creciendo a nivel nacional. Y no nacional, Justin, porque vos sos testigo del Panamericano donde estuvimos. Venimos con segundo lugar, subcampeón, de un Panamericano de países muy fuertes y muy bien alimentados. Se quedará sorprendido en Nicaragua, es la fuerza que tenemos aquí. Bueno, así es, y le deseamos todo el éxito a Gerald Scott Salazar y también a toda la gente de Iron Arm Nicaragua. Nosotros vamos a estar pendientes, indudablemente, de todo lo que acontezca con el deporte de la tercia, los nuevos campeones o los que, indudablemente, terminen reteniendo su cinturón. Esta fue la entrevista del día con Gerald Scott Salazar y el Campeonato Nacional de Tercia para el próximo 14 de agosto.